Buenas tardes y bienvenido ante usted. Yo soy José Tilbertolón y como siempre un honor servirle de presentador en este programa en el puesto del Dr. Luis Fernández. Nuestro invitado hoy es el Dr. Luis Barreto, abogado de herencias y testamentos que tiene 21 años ejerciendo en esta área de la ley. Bienvenido, señor. Gracias por tenerme acá. Bueno, doctor, vamos a empezar básicamente. ¿Cuál es la diferencia de una persona cuando fallece con testamento y una persona que fallece sin testamento? ¿Y cuál es el beneficio? Yo creo que hay una ficción común, que todo el mundo piensa que si uno no deja testamento, que los bienes pasan al gobierno. Eso es falso. Los bienes pasan a los herederos. Pasa por la ley de intestado. Si uno deja hijos y deja esposa o esposo, ellos son los que heredan. El testamento obviamente es un contrato que el contrato se cumple cuando fallece la persona. Y en el testamento entonces uno dicta qué es lo que usted quiere que pase con sus bienes y cómo quiere que se distribuya. Y ahora en estos días es muy fácil entrar a un site del internet y ver que, oh, testamento por 10 dólares. ¿Cuál es el beneficio de usar un abogado para preparar el testamento? Ok. Esto es como todo. El dicho latino bien antiguo, lo barato sale caro. Si tú tienes un problema en el corazón, tú no vas a ir al internet a buscar la manera de arreglarte el corazón o hacerte una cirugía en una pierna, ¿verdad? Vas a lograr o vas a utilizar los servicios de un profesional. El problema existe en que cuando uno se ayuda a uno mismo a través de un sistema de esto, la posibilidad existe de que no esté bien hecho. Y al no estar bien hecho, entonces cuando fallece la persona no se cumplan los deseos de la persona porque hay requisitos que hay que seguir. Bueno, y ahora que menciona los requisitos. Vamos a decir, yo siendo una persona que no tiene experiencia en ley y un ser querido fallece, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso es el siguiente. Si la persona fallece y deja bienes, ¿no? Entonces, indudablemente va a hacer falta la ayuda de un abogado para poder hacer lo que es el proceso de la herencia, ¿no? Para poder tramitar los bienes del difunto. Es llamar a un abogado, sentarse con el abogado, explicarle cuáles eran los bienes que tenía la persona, si había un testamento, si no había, cuentas de banco, póliza de seguro de vida, cuentas de inversiones, autos, botes, lo que sea. Entonces, se hace, vamos a decir, un pequeño análisis de cuáles son los bienes y cuáles son los bienes que van a pasar a través de la corte de herencia. ¿Y qué pasa con la deuda que tenía la persona? Bueno, las deudas se deben de pagar. Hay veces que las deudas no son deudas válidas. Y cualquier abogado que ejerce en esta área tiene un deber y una obligación de pagar las deudas o asistir en pagar las deudas. Pero las deudas hay que verificar que son actuales deudas del difunto. Ok. Y entonces, en el caso, como habías hablado anterior, donde no hay testamento, en esa situación, ¿quién es el que se queda con los bienes? Bueno, primero miramos lo que es el árbol genealógico inmediato, ¿no? Si hay cónyuge, si hay esposo, si hay esposa, si hay hijos. Ellos son los primeros que heredan. Si no hay esposa o esposo y no hay hijos, entonces hay que subir al árbol de mamá y papá. Y entonces se ve si hay hermanos. Si no hay hermanos, pero hay sobrinos, entonces los sobrinos heredan. Si no hay hermanos y no hay sobrinos, entonces subimos al rango de tío y de tía. El asunto está en que siempre lograr obtener un beneficiario que sea de sangre. Llega un momento donde eso concluye y es después que hay que subir al nivel de abuelo y abuela. Si es tatarabuelo o tatarabuela, entonces ya la ley no permite que esos bienes pasen a esos beneficiarios. Y entonces, pero cuando llegas a un beneficiario ya en la línea que estabas hablando, como decir la esposa, la esposa fue la primera, dijiste, ¿tú es correcto? Si llega la esposa ya y para y todos los bienes siguen a la esposa o todavía se divide entre los hijos. Ok. La ley actual, si los hijos son del matrimonio, la esposa lo hereda todo. Si los hijos son de un matrimonio previo, entonces los bienes se dividen de acuerdo a la ley. Parte va a la esposa y parte va a los hijos sobrevivientes. Ahora que estamos hablando de ese tema, hace unos días, coincidentemente, por cierto, yo no sabía que yo iba a estar aquí presentando el programa hoy. Fue por una situación que Luis tuvo que hacer. Y muy bueno que está un abogado de testamento aquí porque tengo una pregunta de algo que pasó en mi oficina no hace tanto. Llega un señor donde el hijo de él fallece. No deja testamento. Él tenía una esposa, no tenía hijo. Ahora, hay una investigación donde posiblemente parece que en lo mínimo la esposa tenía algún tipo de relación con la persona que están investigando como en el caso de homicidio de este señor. Posiblemente estaba involucrada en el caso criminal. Posiblemente no. Posiblemente era una relación, pero no tenía nada que ver. ¿Cómo pudiera ser el resto de la familia del señor, si hay alguna manera bajo la ley, para posiblemente sacar a la esposa como representante o posiblemente hasta aquí sacarla de la línea de los bienes del señor? Hay un estatuto designado por la legislatura del estado de la Florida que cubre esto exactamente. En un caso criminal, tú sabes que el reto es que la persona es no culpable. Por cierto. Hasta cierto, a un nivel bien alto. En el caso civil, si la persona es no culpable, si la esposa está implicada en el asesinato, es nada más que enseñando un poquito más de la evidencia, más del 50% vamos a decir. Pero si la persona está implicada en el homicidio, pierde todo derecho de heredar. Y eso es lo que le dicen en inglés, el slayer statue, ¿correcto? El slayer statue. Y por cierto, como usted dijo, en un caso criminal tiene que ser más allá de la duda razonable y lo que le dicen preponderance of the evidence en los casos civiles. Ahora, vamos a decir que ella no estaba involucrada en el caso del homicidio, pero vamos a decir que estaba en una relación con el... Yo creo que eso es una pregunta que la va a poder contestar un tribunal. Pero el alegato sería que, qué interesante, la persona a quien la policía estaba investigando o que está investigando acerca del homicidio del difunto, es una persona con quien esta señora tenía una relación fuera del matrimonio. En lo mínimo es suficiente causa para... Es suficiente para poder alegar que ella tiene un conflicto de interés y que ella no debiese de servir como el albacea en el caso de la herencia del difunto. Y entonces, si la corte determina, vamos a decir que esta señora sí estaba metida en lo que era el caso ese, entonces los bienes bajan a la próxima persona en la... Los bienes pasarían a través de la ley de intestato. Si él no dejó hijos, entonces subiría a su mamá y a su papá. Otra pregunta ahora, también un poco más básica que lo que estamos hablando, pero... ¿Quién puede servir como el personal representative de un...? El albacea. Albacea. Lo que tú llamas el personal representative. Normalmente en el testamento dice, el albacea va a ser fulano. La preferencia siempre es el cónyuge. Después del cónyuge serían los hijos. Si hay más de un hijo es por la mayoría. Si hay tres hijos y es dos contra uno, entonces los dos deciden quién va a ser el albacea. Y después, basado en lo que sería el árbol geneológico, quién está más cerca al difunto para poder determinar quién sería el albacea adecuado. Pero en un testamento uno puede dejar a cualquier persona, ¿correcto? Uno puede nombrar a cualquier persona, siempre y sea una persona competente. Competente legal por edad y competente mental. Y me imagino, por ejemplo, si la persona tiene convicciones de felonía, no pueden servir, me imagino. La convicción de felonía previene que sea nombrado. Ok. Y entonces, ok, bueno, regresando ya como es el curso del caso. O sea, uno va a un abogado, abre el caso. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se tienen que tomar? El primer paso es asegurar que todos los bienes del difunto estén protegidos. Porque no queremos que alguien esté manejando el carro del difunto, o operando el bote del difunto, o viviendo ilegalmente en una de las propiedades del difunto. Entonces, es tomar control de los bienes. Hay veces que hay que tomar control a través de una orden extrajudicial. Porque hay personas que se aprovechan de la muerte de un ser humano para tomar ventaja. Muchas veces el tribunal tiene que intervenir. Pero en otras ocasiones es la familia, y entonces la familia toma control y entonces se llega a un acuerdo y que no se van a utilizar ni el carro, ni el barco, lo que sea. Y que la propiedad se va a mantener, a lo mejor alguien de la familia va a vivir en la propiedad, porque teniendo a alguien presente en la propiedad es mucho mejor que la propiedad estando sin nadie viviendo adentro de ella. Entonces, control de los bienes. Hacer un estudio de cuáles son los bienes, cuáles son las deudas. Se presentan los documentos al tribunal para nombrar el albacea. Entonces, después que se nombra el albacea, va a haber lo que se llama una publicación en un periódico legal donde dice, el señor tal ha muerto. Si usted tiene una deuda pendiente contra él, aquí tiene su periodo para poder registrar esa deuda. Y si no reclama en este periodo, está anulado. ¿Y cuánto tiempo tienen para hacerlo? Después de la primera publicación, son tres meses. Ok. Y entonces, si una persona, vamos a decir, yo digo, oh, este señor me debía el albacea para poder cobrar esa plata. Y vamos a decir que hay varios. Vamos a decir que hay como cinco o siete gente que dicen, bueno, esta persona me debía dinero. ¿Cómo le hacen la prioridad a la...? Bueno, la prioridad, hay un estatuto que dice quién va a cobrar primero. Los primeros que cobran es el albacea por su trabajo como albacea y el abogado del albacea. Y después vienen los gastos fúnebres. Después vienen gastos médicos del difunto en los últimos 60 días. El departamento de la tesorería, el IRS, tiene un reclamo en eso. Personas que tengan una hipoteca tienen un reclamo en eso. Pero personas que nada más que son basados en un acuerdo, como una tarjeta de crédito, como un carro, como un préstamo común irregular, tienen una categoría normalmente de ocho. Así que hay siete diferentes tipos de reclamos que están por delante de una deuda personal, vamos a decir. Y entonces, después que se resuelven todos los claims contra esta persona, ¿cuánto tiempo más o menos se demora para que los beneficiaros tengan los bienes? Una causa de herencia bien trabajada, del comienzo a su conclusión, se puede efectualizar en seis meses. Hay veces que hay complicaciones y requiere un poco más de tiempo. Pero normalmente, en un caso normal donde no hay mucho pleito, no hay litigio, en menos de un año se tramita todo. Oye, y otra situación también que puede pasar. Vamos a decir, una persona, un ser querido fallece. Entra un testamento que dice que le da, vamos a decir, todos los bienes a otra persona. Y yo como el hijo digo, no, yo pienso que esa no es la firma de él en el testamento. Yo pienso que ese testamento es fraude. ¿Qué proceso puedo hacer yo ahora? Eso se llama un procedimiento para impugnar el testamento. Y en la Florida hay varias causas, ¿no? Una influencia indebida, donde una persona tenía una posición de confianza con el difunto, utilizó esa posición de confianza para tomar ventaja del difunto y para dañar a otro. Hay otra teoría que es una falta de capacidad mental, que la persona no estaba dentro de sus cabales mentalmente cuando hizo el testamento. Hay requisitos para firmar el testamento, y es posible que el testamento no haya sido firmado correctamente. Y eso todo es una causa que se entablaría para anular o impugnar ese testamento. ¿Y cómo fuera la situación si el defunto, vamos a decir, que firmó, hizo el procedimiento del testamento mal? O sea, puede ser que no estaba notarizado, no tenía un testigo, etcétera. El testamento no requiere notarización. Bueno, ok, eso es otra. El testamento, para ser válido, requiere dos firmas de dos testigos que tienen que atestiguar diciendo, yo vi a fulano firmar el testamento y lo firmó alante de mí y alante del otro testigo. Ahora, esto es un problema de evidencia legal, ¿no? En los tiempos antiguos había que arrastrar el testigo, venir a la corte, tenía que jurar y decir, yo vi firmar. Hoy en día hay una manera más fácil de hacer las cosas. Después que se firma el testamento con los dos testigos, se hace un affidavit que acompaña el testamento donde dice, yo firmé, los dos testigos firmaron, firmamos alante uno del otro y entonces vuelven a firmar y el notario notariza ese documento y eso se llama un testamento self-proving, que se da autentidad propia. Bueno, y yendo al grano de la pregunta, iba a ser que, vamos a decir que algún procedimiento de cómo tiene que estar preparado el testamento estuvo mal hecho, algo falta, el testigo no firmó, etc. La corte todavía puede ver el documento y decir, bueno, yo pienso que esta fue la intención del defunto. La intención del defunto es uno de los conceptos legales más importantes en la ley de herencia, pero no hay manera de, como te diría, bajo la ley actual de que si falta una firma o el testamento no fue apropiadamente notarizado, no notarizado, atestiguado o firmado por el difunto, darle validez. Hay un caso que llegó a la Corte Suprema donde una señora fue a firmar todos los documentos acerca de la planificación de sus bienes, un poder, una declaración en vida, la designación de la persona apoderada para tomar medidas, decisiones médicas y su testamento. Firmó todos los documentos, pero no firmó el testamento. Y entonces, cuando muere, tratan de darle validez al testamento, traen al abogado que preparó todo y dice, eso fue un error, ella no firmó, pero ella intentó firmar. La Corte dijo, le voy a dar validez a este testamento. La Corte de Apelación echó abajo la decisión, lo llevaron a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, mira, esto es bien sencillo. Si nosotros damos validez a esto, hemos echado toda esta ley, toda esta jurisprudencia de más de 200 años abajo. Para el testamento ser válido, lo tiene que firmar el difunto. Y tiene que estar firmado alante de dos testigos. Por eso es importante que un abogado ayude con la preparación para asegurar que todo eso esté bien hecho. Es clave, es clave porque es como todo. Cuando usted llega, usted es capitán de barco y llega a un muelle que nunca ha navegado, usted tiene dos opciones. Me la juego, trato de meter el buque este inmenso en lo que es el muelle este, o llamo al piloto del muelle para que me ayude a pasar por el peligro. Con esto es lo mismo. Usted puede ser que tenga suerte y logre hacer un testamento válido, pero es un peligro que usted corre. Claro, por cierto. Y ahora, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar ahora de las personas que están vivos, pero que posiblemente tengan algún tipo de incompetencia o enfermedad mental que le afecta las decisiones. Y eso es lo que le dicen la tutela. Explíqueme más o menos en qué situación una persona, vamos a decir, un hijo puede pedir que le pongan un tutor al padre, vamos a decir. El primer paso es una determinación de incapacidad. Esto es como una forma de demanda que se le presenta al tribunal y se alega. Mamá o papá está sufriendo de Alzheimer's, de demencia, de Parkinson's, de algo que esta enfermedad lo está debilitando en poder tomar decisiones cuerda. O hay alguien que está cuidando de mamá o papá y está utilizando la enfermedad para tomar ventaja de mamá o papá y están abusando de mamá o papá. Entonces, esta demanda se entabla. El tribunal nombra un abogado para la protección de la persona a quien le quieren quitar sus derechos y nombra tres doctores. Y los tres doctores van a ir a ver a la persona y van a hacer una determinación si verdaderamente la persona está incapacitada o no. Va a haber entonces un juicio. El abogado va a defender los derechos de la persona a quien le quieren quitar sus derechos y el tribunal va a hacer una determinación. Si el tribunal determina que la persona está incompetente y puede ser una determinación total o parcial, entonces vamos al próximo paso que es nombrar un tutor o algunas personas le dicen un guardián. Entonces, vamos a decir que el hijo de la persona es el que piensa, bueno, esta persona a veces que tiene algún problema mental le hace falta un tutor. ¿Esa persona tiene derecho en esa vista para presentar evidencias o para tener su propio abogado? Sí. La persona que hace la petición viene con su propio abogado. Hay muchas veces que alguien se da cuenta que están tomando ventaja de un viejito y llaman a un teléfono que tiene el Estado que es para el abuso de personas incapacitadas o se llama el Elder Abuse Hotline. No tengo el número, pero te lo puedo conseguir. Y entonces llaman, el Estado manda un investigador y el Estado es el que registra la petición. Que es muy parecido como hacen también con los menores de edad que tienen, que posiblemente están sufriendo abuso, etc., el DCF. Sí. Entonces, ok, bueno, entonces la corte dice, ok, esta persona necesita un tutor. ¿Cuál es el trabajo del tutor? El tutor asume el papel de la persona. Tiene los derechos que le quitan a la persona, se lo dan al tutor. Eso no significa que el tutor se convierte en el incapacitado. El tutor ahora lo que tiene es derecho legal para actuar por el incapacitado. Hay dos componentes. El componente de la persona, que es el manejo de su bienestar, de las consecuencias médicas, de dónde vive, de quién lo cuida, etc., etc. Y entonces está el manejo de la propiedad, de sus bienes, cuentas bancarias, propiedades, carros, etc. Normalmente, cuando es una cosa familiar, el tutor es el mismo, el de la persona y el de la propiedad. Y entonces, pero hay casos donde posiblemente solamente sea como de decisiones médicas o de decisiones financieras solamente y no sea todo junto, ¿correcto? Es posible que dependiendo del nivel de capacidad de la persona acusada, la corte no le quite todos los derechos. Y entonces, otra cosa también, porque esto es separado y completamente diferente que una persona que le da un poder a otra persona financiera en vida, fuera de la corte o la declaración de apoderado médico, por ejemplo. ¿Qué poder legal tienen esos documentos? Bueno, esos documentos se les da respeto. El Estado de la Florida ha designado ciertos formularios para seguir acerca de esos documentos. Entonces, si tú vas al hospital, ellos tienen una forma que piden que normalmente firme y dice, en el caso de que yo no pueda tomar decisiones médicas por mí mismo, yo quiero que sea mi esposa, mi esposo, mi hijo. Ese es un documento sencillo, pero válido. El documento que uno prepara es un documento más comprensivo y toma muchas más cosas en cuenta. El otro documento, que es un documento que se llama una declaración en vida, es un documento donde usted dice, en el caso de que yo quede incapacitado o que yo esté moribundo, yo no quiero que me mantengan vivo artificialmente. Y hacer ese documento en vida es un documento que entonces el hospital y los médicos tienen que regirse por. Y entonces, es una manera de asegurarse que usted pueda morir con dignidad. Porque nadie va a querer estar conectado a aparatos y máquinas sin teniendo la esperanza de una recuperación indefinidamente. Bueno, y por cierto, eso se hizo famoso con el caso de Terry Schiave aquí en la Florida, que hubo ese problema que si el esposo era el que determinaba a los padres. Si la persona no tiene ese tipo de declaración en vida, ¿quién es el que determina si lo van a mantener conectado o se lo van a desconectar? Bueno, te voy a explicar. Normalmente, esa decisión la hace el cónyuge. Pero en este caso, había discrepancias entre los suegros del esposo y el esposo. Los suegros pensaban que ella se iba a mejorar. O pensaban que ellos no tenían el derecho de desconectarle la comida, el agua, etc. Entonces, esto viene a una pregunta muy personal, ¿no? Si fueras tú el que estás en esa cama, ¿qué tú quisieras? Y aparentemente, el esposo y ella habían tenido conversaciones donde ella le dijo, si esto me pasa a mí, yo quiero que me dejen morir con dignidad. Hay personas que no están de acuerdo con esa decisión, hay personas que sí. Pero por eso es importante tener este documento para quitar la duda y tener una tercera persona, un juez, decidiendo el futuro de la persona incapacitada. Ahora, si una persona tiene una declaración en vida, vamos a decir que alguien que no está de acuerdo con la decisión de la declaración en vida, ¿todavía puede ir a la corte a tratar de...? Pueden ir a la corte, pueden ir a la corte, pueden oponerse a eso, pero ya la cosa es más difícil. En el caso de Terry Scheibel, que yo sepa, no había una declaración en vida. No, por cierto. Y la declaración en vida, ¿necesita también tener testigos así, igual que un testamento? Sí, requiere dos testigos igual. Entonces, la otra, el otro que habíamos hablado, que es la declaración de apoderado médico, que por ejemplo, bueno, de entrada, no es la misma cosa, ¿correcto? No es la misma cosa. Uno es, estoy mal, estoy grave, estoy muriéndome, y yo no quiero que ustedes tomen ningún tipo de medida para prolongar mi vida artificialmente. Hay personas que dicen, no, manténme vivo hasta el último momento. La declaración en vida puede ser de ambas partes. La designación de persona autorizada para tomar decisiones médicas es lo siguiente. Yo voy a ir a una cirugía. Es posible que esté después de la cirugía en un estado de coma por una semana. ¿Quién va a tomar decisiones médicas por mí? Este documento designa, yo quiero que mi esposa sea la que tome esas decisiones, y entonces los médicos tienen que regirse por ese documento y aceptar lo que dicta la persona apoderada. ¿Y la ley tiene algún tipo de límite en estos documentos, aunque sea financiero o médico, como decir, nada más que puede ser por X tiempo, o puede ser por X causa, no puede ser... Estos documentos, si se le escribe una cláusula que dice, esto es por X tiempo, es nada más que por ese tiempo. Pero si no tiene esa cláusula, son ilimitados, son hasta que muera la persona, porque los poderes mueren con la persona. Y cuando muere la persona, el apoderado, no puede seguir actuando con el poder. Aunque sea un poder financiero. Aunque sea un poder financiero. Y ahí tuviera que ir a la corte. Entonces viene lo que es la parte del caso de herencia. Se nos está acabando el tiempo. ¿Hay alguna cosa que le quisiera decir al público, posiblemente de los testamentos o del tema que hemos hablado, para que ellos se lo lleven y lo piensen y lo analicen? Yo creo que lo clave de todo esto es dejar todo listo. Dejar todo preparado para que no haya ninguna sorpresa para nadie. Porque es triste, yo lo he visto caso y caso y caso, donde los hijos tienen una expectativa, una esperanza y después termina siendo otra cosa, porque papá a lo mejor tuvo una relación por fuera y sale un hijo que nadie sabía después de 30 años, pero papá sabía que el hijo existía. Las cosas buenas, dejarlas claras, dejar todo declarado para que no quede duda ninguna. No deje esto a sorpresa y más que nada, no se lo ponga en manos de una persona ajena para tomar decisiones acerca del futuro de sus seres queridos. Y por cierto, y otra cosa también, uno no tiene que ser mayor de edad para hacer un testamento. ¿Usted le recomienda que todo el mundo haga el testamento? Uno debe de ser mayor de edad. Una persona menor de edad no puede. No, bueno. Pero el asunto para hacer un testamento es si usted tiene bienes. Si usted tiene bienes que usted quiere que esos bienes pasen a sus beneficiarios. Ese es el problema. Muchas gracias, doctor Barreto. Se me acabó el tiempo. Le doy las gracias aquí al equipo entero de Altrek Hoy. Y muchas gracias por venirme de presentador. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.